Dan último adiós a Dante, hijo de Ferdinando Valencia y Brenda O'Kleman. El día de ayer el actor y la modelo costarricense, dieron a conocer a través de su red social la lamentable partida de su pequeño, quien estuvo durante tres meses luchando en contra de la meningitis, que lo llevó a contraer otros padecimientos. Tras dar la noticia, horas después el actor compartió donde se llevaría a cabo la misa de despedida para Dante, publicando lo siguiente. Domingo 12 y 50 PM. Te despedimos Dante, este es mi pueblo, esta es la iglesia que me vio crecer, esta es mi gente y en este espacio te despido, a quien le nazca rezar por nuestro hijo, bienvenido. A quien desde su hogar lo haga, agradecidos eternamente. Una PM cadena de oración. El día de hoy los famosos, le dieron el último adiós a Dante, en el templo de San Miguel Arcángel en Colima, Colima, en donde arribó el actor con la modelo vestidos de blanco notablemente afectados, como es evidente agradeciendo a la gente, por estar en este momento que es el más difícil en su vida. Gracias. 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 Dance. Dante, falleció el sábado por un cuadro de meningitis. Sus padres lucharon hasta el último minuto. Horas antes de la muerte del bebé, Ferdinand y Brenda pedían sangre para el menor, pero finalmente, éste partió.